Los productores dedicados a la sandía registraron una marcada disminución de ingresos en la temporada que recién concluyó, y es que hubo una alta producción de esa fruta, que terminó por disminuir los precios de venta. Esperan que para la próxima siembra, en varios meses, corran con mejor suerte y puedan mejorar su situación económica. Gilberto Vizcarra, un productor norveracruzano, explicó que hubo una elevada producción con alta calidad, de ahí que su demanda fuera menor para cada agricultor, además de que el precio cayó hasta en un 50% en relación al año pasado. Cabe mencionar que la cosecha de sandía superó las 13 mil toneladas en Tampico Alto, mayoritariamente en la brecha huasteca y en algunas zonas del vecino municipio de Osuluama. Comentó que muchas familias de Tampico Alto se dedican a la siembra, cosecha y comercialización de la sandía, de ahí que una disminución en el precio impacta de forma negativa. Noticieros, Canal 26